Música Hola que tal buenas noches Bienvenidos ya a nuestro último programa de los martes por la noche Dedicado a la serie de Andor Porque ya llegó a su final Se veía muy lejano al principio dos episodios Pero se fueron como agua Claudia como estas Hola a todos buenas noches aquí Festejando el final la verdad Iván que tal como estas Buenas noches amigos un saludo a todos Jorge como estas Hola hola muy bien gracias Gusto en verlos nuevamente Edgar que tal Hola buenas noches a todos como están Y pues también saludamos a nuestros La gente que nos está viendo Y pues vamos a platicar Del episodio 12 De la serie de Andor El último capítulo de esta serie Que a muchos no les gustó A otros les encantó Creo que se va a los extremos ¿Ustedes qué opinan? Y yo soy de las que me súper encantó La verdad Yo he visto comentarios que no les gustó Porque no había Jedes Porque no había Este Imperio que ya lo vimos O que no había The Raider Pero Súper a mis expectativas Es un cierre de acuerdo A lo que llevan Toda la En toda la La serie Una serie de Espionaje contra espionaje Y cómo se van persiguiendo Todos Entre todos Sí Es un buen cierre Cierre de temporada Yo creo que Si lo explicamos Como en Términos culinarios Lo que vimos ahorita Fue la preparación ¿No? Del platillo ¿No? Vimos cómo los ingredientes Se iban incorporando Y ahí sazonando Y creo que ya Terminamos con A ver Aquí está el plato en la mesa ¿Qué viene después? Eso todavía Tenemos ahí la expectativa Pero el plato Ya está servido Lo que vimos fue La preparación En mi caso A mí me da mucho La La sensación No sé si hayan visto ustedes Esta Esta caricatura Que se llama Lower deck ¿No? Que es muy Muy cómica ¿No? Star Trek Pero me llama mucho la atención Porque este tipo De acercamientos A estas series Es Un punto de vista Muy lejano A la élite ¿Cierto? Estamos muy acostumbrados A ver a Los capitanes En el puente Los grandes personajes Las grandes decisiones Los combates Etcétera Y Queda muy muy lejano ¿No? Toda la La parte que se encuentra Las historias Que están en la parte De abajo Eso es muy difícil Que lo narren ¿No? Insisto Lower deck Lo hace desde una parte Muy cómica Definitivamente Andor lo hace Desde el drama Completamente Desde el drama Pero nos Nos estamos adentrando En la vida De gente Que Desde el punto de vista De esta visión Elitista Pues es una más ¿No? De una persona Más del montón ¿No? Cuántos oficiales Hay Cuánta gente Está metida Ahorita en broncas Con No sé Con distintos Grupos rebeldes Y de pronto Te hacen un acercamiento ¿No? Te hacen un zoom Y te dicen Ok Vamos a seguir La vida De este personaje Durante unos meses Y vamos a ver Cómo va girando Todo alrededor De él Con La cereza Del pastel De que Bueno Sabemos nosotros Que es Un personaje Muy importante En toda esta historia Lo sabemos Pero estás viendo Un montón de gente Alrededor Que Nunca hubieras visto ¿No? Las historias De Star Wars ¿No? Cualquier hijo de vecino Vas pasar por ahí O sea Bricks por ejemplo Muy guapa Lo que tú quieras Pero pues es Es una Una vendedora ¿No? De chatarra ¿No? Es una De pronto Una smuggler Por ahí ¿No? De poca monta Y sin embargo Estás viendo Cómo se va ensamblando Su vida Con Con una historia Sumamente importante ¿No? Que nos va llevando Hacia Rogue One Entonces Me encantó Me encantó Esa Ese acercamiento Saludamos a Miguel Y también saludamos A Ser Blue Quien nos comenta Muy buen capítulo Faltó la trampa A Krieger Yo creo por costos Y duración del capítulo Sí pues ahora sí Que todo quedó En En una escena De dos minutos Donde nos cuentan Que ya cayeron En la trampa Y Que mataron a todos Los Los que iban En esa En esa misión Sí Todo quedó Platicadito Digamos Eso era lo que Eso era lo que Esperábamos ¿No? Que no lo No lo pasaran También saludamos A Gustavo Villanueva Sí Y ustedes Ustedes lo dijeron Aquí en la En la reunión En una de las reuniones Pasadas ¿No? Sobre que estábamos Esperando para este cierre Y precisamente Creo que Que pegamos ¿No? En el tema O sea Los hilos que iban Corriendo como En paralelo Al inicio de la serie Empezaron Por ahí del capítulo Ocho o nueve Empezaron a ser así ¿No? Y ya ahorita Llegaron acá Así más bien ¿No? Entonces Fue ese ritmito Fue ese ritmito Pero al fin Todo confluyó Donde debía Y una hora ¿No? Una hora exacta Una hora Fue el más largo De toda la temporada ¿No? Sí ¿Sabes también Que es muy muy bueno De la serie? En el último tramo Todos los monólogos Que Que Insitan A A la serie En la serie Así de El de Luten El El de Kino En la prisión El de Mal El de Merva En 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 Ferris Híjoles ¿Sabes qué? Yo casi Yo casi lloro Te juro que casi lloraba Porque te das cuenta De la La chispa Como que enciende La rebelión Ahí en Ferris Eso Se me hace bien interesante Porque también Como Le da un propósito También a A A este A Andor A Kassian Le da como el propósito Que él necesitaba Y eso me encantó Sí Como no Y además La trama básica ¿Se acuerdan que ya habíamos También platicado De que Veíamos O percibíamos Que se estaban inspirando Como en Otro tipo de Series O de películas Más viejitas Pero Fuera Fuera como del Género ¿No? Como saliéndose De esa zona de confort Aquí no fue la excepción Básicamente Ahora sí que La trama principal De Me escapo Para ir al funeral De la mamá Eso Lo hizo Paul Newman En 1967 Es cierto En una película Que se llama Cool Hand Look Tienes toda la razón La leyenda del indomable Digo No es exactamente igual Pero Pero Claramente Se nota la mano ahí Alguien hizo su tarea Y dijo Esto no sirve Nada más Los targuareamos Pero Pero es una base Es una excelente película Entonces También No hay como apoyarse En los clásicos Es cierto Entonces Bien manejado Bien manejado En ese tono Por ejemplo La escena Donde están Los troopers Este Cuando están En Ferrix Me dio la idea De una escena Como de Terminator Ajá Y cuando Cuando Casi Estaba viendo El El Este El Ay ¿Cómo se llama? Se me olvidó El libro Que escribe En El manifiesto El manifiesto Toda la escena Toda la escena Es como si fueran Alien Así me dejó Esa intención Esa impresión Y sabes que También tienen partes Bueno De películas Más antiguas La de Logan Ron En algún momento Me parece Me parece Aparte de THX En Logan Ron También que es de los Setentas Que luego Si mal no recuerdo Hubo serie de televisión Hubo una serie Efectivamente Cortita Como once Doce capítulos Pero si la hubo Sabes que es lo peor Que si me acuerdo Haberla visto Y la película también Entonces También esa parte De Logan Ron Tiene por ahí Que se anda escondiendo Y todo ese rollo La manera en que Se fuga Y también Esos colores Tan blancos Tan 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 estériles Sí Miguel nos comenta Un final épico Está alucinado Y el cierre De cada historia Fue desarrollado De manera Sí Totalmente De acuerdo Totalmente Y son cierres No son fluyentes ¿Sabes qué? Que no Lo que yo no creí Capaz Es de que Ay sí Mi hija se va a casar Con tu hijo Y yo No la creí Capaz Amor Modma Pero En el transcurso De la serie Se vio que la hija Sí estaba muy apegada A las costumbres Y la hija se ve Está feliz Estaban haciendo Como una oración Y que Ay es que es la oración Y no sé qué O sea yo sí vi Que la hija Pues sí estaba muy apegada A ese tipo De costumbres ¿No? Sí Que no No sabes No sabes Si es así como Por convicción O Por darle la torre A la mamá Porque eso También pasa A esa adolescente Exacto Es adolescente A ver A ver Que no le gusta A mi mamá Eso que no le gusta Ahí me clavo Sí puede ser Todos hemos pasado Por ahí En algún momento En la adolescencia Sí Tienes toda la razón Exacto Exacto Pero me impresionó mucho Me impresionó mucho Lo que pasa Que cada quien A su nivel Y en su En su propio En su propia realidad Hace sacrificios Ese es un tema Recurrente Claro No son todos iguales Pero Pero de que cada quien Está Está aportando Su Su libra de carne Por ponerlo en términos Shakespeareanos Lo están haciendo Sí Y sabes Que yo creo que También En algún momento Si fue en el último capítulo Creo Que hace ese diálogo Con el esposo Y que el ¿Cómo se llama? Su chofer lo escucha Ese diálogo También es un movimiento Magistral De Mon Mothma Porque a ver ¿Cómo le hacemos Para justificar Los miles Que no están en mi cuenta? ¿No? Me va a caer Me va a caer Hacienda Imperial Y hasta aquí llegó Y lo manejo Oye Ya te pasaste De andar ahí En las mesas De ruleta ¿No? Y el imperio Pesca el anzuelo Y Ah pues yo creo Que es por eso Sí Eso se me hizo Bien interesante De Ah con razón Tiene inconsistencias En En sus cuentas Y bla 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 Entonces Este Sin querer el esposo Porque Yo creo que fue sin querer ¿Quién sabe? Sí Yo también Habrá que ver No sé si ese diálogo De veras Le cayó así Como de quién Yo El esposo Creo que era de Pero de veras Que hoy no aposté Ayer sí Pero hoy no Sí Hoy no Te lo juro aquí ¿Quién te dijo? Ajá Exacto Exacto Sí Como dice Miguel Que es magistral Esa escena En la que Amoló al esposo Sabiendo que el chofer Le escuchaba Porque ella ya tenía Las dudas De que el chofer Era un espía Sí Claro Se la juega De bueno Si es un espía Que vaya corriendo Con esta información Sí Pero Cabe quien Libra sus batallas En su En su mundo Y con su estilo Most mal Sus batallas Pero La sutileza La diplomacia Suavecito Y los otros O sea Lucen El propio Andor Pelean sus propias Batallas Pero Bien diferente Pero todos Están luchando A su manera Así es Y que aparte Aquí el chismoso El espía Del chofer Era del equipo Del primer imperial Al que despojan De la zona de Ferric No era del equipo De Deedra De hecho Era el contrincante ¿No? Exacto Sí Exacto Y otra De esta Deedra La actuación Que hacen Ah Genial Cuando Tienen que Sacar De De Ferric Esa 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 Se lleva Unos buenos Catorrazos Es una 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 Yo vi Puñetazos O sea Y si no es Por Agarran Parejo Si no es por Cyril ahí la matan No Es que No Sí Es un psicópata Es un psicópata De plano No No Es una Relación Tan extraña Edgar No estoy seguro Que puedas hablar De De amor Pero si es una Una relación Obsesión Enfermicia Y yo creo Yo creo que ni siquiera Es a ella Creo que la obsesión Es a lo que ella Representa Exacto No es a la mujer Es al imperio Exacto Yo creo que La fijación Exacto Yo creo que la fijación Va por ahí O sea Yo Más que Más que yo la quiero a ella Es Yo quiero ser como ella Lo que representa Exacto Sí Dice Miguel Es una admiración Enfermiza por las normas Sí Sí Está muy cañón eso Sí porque además Entre más Más mal lo trata Más mal lo trata Más va él Tras Tras ella Claro Es como sadomasoquista Sí Ella es el paso Hacia Andor Pero hay una Hay una relación Ahí de De necesidad Y de De seguimiento Y de obsesión O sea Como dice Mira como que Él tiene necesidad De aprobación Porque su madre Loca Dios mío Que señora madre Tiene Ese es otro Otro tinta En la serie Que Sí Que no tiene nada que ver Con el Star Wars regular Y le da un sabor A la serie muy bueno Sí claro Claro Y yo me quedé todavía Con la duda De quién es el tío Yo creo que Nos vamos a quedar Con la duda Bueno Sí Yo creo que fue Nada más como Un vehículo narrativo Pero no creo Que pase de ahí Sí Sí es cierto Por ahí Hay una pregunta Si a Dedra Le quitaron Férrix No A Dedra Le dieron Férrix Y se lo quitaron Al Imperial De color Ah sí Al otro Sí Pero le quitarán Dice Habrá que ver Si se lo quitan Para el inicio De la próxima temporada Porque al final La perdió Igual que O sea Sí es como Para castigarla Porque les hicieron Ahí una revolución Una Les este Rescataron A la prisionera Hubo cantidad De muertos Por todos lados Entonces No creo que Acabe también Parada A Dedra Y aún No se entera Que se fue La prisionera Que la rescataron No Cuando se entera Y cuando sepa Que estuvo Por ahí Cassian Yo Yo creo Yo creo Yo creo Que después De lo que pasó Creo que A Férrix Le espera Un destino Acuérdense Lo que dijo El doctor Este Como este Doctor Mengele Imperial Que dijo Ah bueno Es que queríamos Ocupar este planeta Y pues tuvimos Que eliminar A la población Aquí está Una grabación De sus gritos De dolor No es imposible Que Férrix Lo borren del mapa Porque además Es la primera vez Que lo oímos Y puede ser La última Y puede ser La última Podrían usarlo Como experimento De alguna Digo No fue De la estrella De la muerte Que destruye No ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Creo Ahí es donde Sí creo Que va a aparecer Tarkin en algún momento Porque Tarkin Era un hijo Del maíz Que a él No le importaba Arrasar planetas Me acuerdo Me acuerdo En un cómic Que ay Me estorban En Kashyyyk Todos Y se pusieron Ahí todos En Kashyyyk Ahí Para que la nave No aterrizara Ay ahí están Ay ahí aterrizo La nave Paz Los aplasto a todos En Kashyyyk En este momento Entonces Este Híjole Sí los creo Capaces de hacer eso Y sí creo Que ese personaje Puede entrar ahí Yo creo Que ya no vamos A ver de Ferryx Porque Kashyyyk Ya se llevó A todo lo que Lo ata ahí A Ferryx Ya no está Ferryx Ya no está El amigo El otro Que era su amigo Con el que se comunicaba Pues ya lo matan Entonces como dice Edgar Igual y ya Ferryx ya no lo volvemos A ver Y como dice Claudia A lo mejor Nada más nos pasan Una noticia De explotó Ferryx Le pasó tal cosa Ya Sí 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 Exacto Puede ser que El capítulo uno De la siguiente temporada Diga un año después Y De hecho sí Y ya nomás nos lo platiquen ¿No? Sí porque al final Todas las historias Que van a continuar Por ejemplo La de Vidra Con este Cyril La de Luten Con Kashyyyk La de La de Vix Con los que se escapan De Ferryx Y es donde va Yo creo que van a llevar La segunda temporada Sí Yo creo que a esas alturas Ya Cyril Ya lo vamos a ver De uniforme Yo creo que ya De alguna manera De alguna manera Ya se lo ganó Entonces Yo creo que sí Sería triste Que le da el puesto De Edra Y a Edra la corren Y lo corren Con todo y Cyril Sí No creo Pero algo Por lo menos Por lo menos De su secretario particular Algo le tienen que dar Pero fíjense Que yo había leído Que dijo El creador De la serie Que iba a haber Como saltos de tiempo En la segunda temporada Se supone que Cada tres capítulos Van a ser un año Entonces por ejemplo Los capítulos Uno, dos y tres Van a ser cuatro años Antes de Rogue One Los siguientes tres El año tres Los siguientes tres Dos años Y los últimos tres Un año antes de Rogue One Para terminar En los Justo Donde empieza Rogue One Donde empieza Rogue One Claro Mi idea original Era que fuera Una temporada por año Pero se están tardando Tanto por cada temporada Que dijeron No, ya no va a ser creíble Que se nos va a envejecer Casi Bueno, Diego Luna Sí, no, claro Ya no nos va a cuadrar La edad de Diego Luna Con la que le vimos En Rogue One Yo creo que un arco Que ya no vamos a ver Resuelto Es el de la hermana A ver si se va a quedar ahí Ay, a mí se me gustaría Que se resolviera Fíjate En algún momento De que Ah, ya me la encontré O no sé Parecía Parecía Una Una línea Importante Y luego se Diluyó Dice Didra Aún con lo que pasó Sigue en buenos términos Por lo de Krieger Pero ella no fue La que hizo al final O sea No fue La que provocó El tema de Krieger ¿No? Y ni Participó directamente En la masacre De O sea El plan es de ella ¿No? Al final Exacto Pero hay otros Que yo creo Que están agarrando Están agarrando Como la Digamos El honor ¿No? De haber Atrapado a este cuate Ella no está interesada En eso No se hizo cargo De eso No estuvo Como presente En eso Ella está bien Enfocada más En el tema De Férrix Siento que No le va a ser No le va a ser Beneficioso a eso Hasta se lo dice ¿No? Tú encárgate De encontrar al eje Y a lo demás Ya no te interesa Exacto Yo creo que no Ahora depende Cómo venda Depende cómo venda La situación En Férrix Como les decía Férrix es un simple Ejemplo De lo que está pasando En toda la galaxia Entonces Depende Con qué mano Traten Lo que ocurrió En Férrix Y lo que obtenga Ella de lo que pasa En Férrix Cómo la van a tratar Si ella los trata Con mano dura Seguramente Se gana Se gana Una Digamos Si les dice Mira me eché a esto Acabe con la rebelión Ahí No quedó uno vivo No te preocupes De pronto le dicen Ok Pulgar arriba Controlaste eso No hay mayor problema Ahora ¿Qué vas a lograr Después de esto? ¿No? ¿Qué encontraste? ¿Qué obtuviste? ¿No? Y a partir de ahí Puede salvarse ¿Quién sabe Si lo vayan a dejar? Pero ya Férrix Ya tiene dos Dos hechos aislados ¿No? De De Violencia contra el imperio Entonces Y en el último Pues también acabaron Muy mal parados Los del imperio Sí También Que Que toman En esa parte La La escena Donde empieza Todo el funeral Qué bonitas escenas La del funeral O la música La música está bastante Ah, sí Sí, cómo no Y todas las tradiciones De Férrix Esa tradición Está muy padre La verdad O sea Sí De alguna manera Vivir rodeado De tus ancestros Suena un poquito macabro Pero No deja de tener Pero somos mexicanos Y aquí en México Digamos que Tu ladrillito Ajá Y algo chistoso Que por ejemplo El amigo de Cacian usa El El ladrillo De la mamá Para pegarle a la gente Eso 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 es muy simbólico Sí O sea Hasta después de muerta Ahora sí les voy a dar En la torre ¿No? Gustavo dice La música Es la del intro De la serie Sí De De hecho De hecho De hecho Si Si tú vas viendo El intro De cada capítulo La música Es diferente De uno Al siguiente Va como En crescendo O sea El primer capítulo Es muy tranquilo Luego Le meten Un poquito más De percusiones Luego le meten Un poquito más De vientos O sea Pero si Alguien seguro En YouTube Va a editar Los intros De los doce capítulos De corrido Para que vayas apreciando Te digo El crescendo De la música Eso es interesante También Y ahorita que Tocas el tema De las De las ediciones Por ejemplo Vimos que con Obi-Wan Hubo alguien Que hizo una edición Donde hizo Compacta la serie Y hizo una película Que la bajaron ¿No? Y la bajaron La escuché Yo no llegué a verla Yo que duró un día O un par de días Yo no lo vi Y yo tenía ganas De verla También Y aquí Yo la tengo Cuando la quieran Adelante Ah, buenísimo Lo que iba es que Por ejemplo Esta no tiene Como cómo compactarla No, 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 no No te da Es a punto Donde hay mucho Como mucha paja En el capítulo No hay Exactamente Es que si la quieres compactar Tendrías que quitar Un arco entero Sí Exactamente Exacto Es que te digo Es como Es como Lo dije Son Los ingredientes A ver, mira Aquí está la masa A ver, mira Aquí está el sazonador A ver, mira Si quitas cualquiera de esos Ya no sabe igual Ya no sabe igual Ya no sabe igual Exactamente Y aquí es cuando están Oye, ahí que es cuando Estaban planeando Precisamente El capturar a No, todo el plan Para capturar a Andor ¿No? Que se les sale de las manos Sus 30 personas Que iban a participar En la plaza Pues les llegaron Más de 300 Y no los pudieron contener Y ahí fue donde Perdieron el control Y con la bomba Casera Que hizo el hijo De Del que metieron A la cárcel Que se cayó En donde tenían Las granadas O otras bombas Los del imperio Y ahí se desataron Las explosiones Y es donde Empezó el caos Ahí fue el caos Y sabes Que me gustó mucho Que me gustó mucho También Esa parte Cuando se suben A la torre El instrumento Que están tocando Es un teponáxtle Mexicano En una versión Muchísimo más grande Ah, el yunque ¿No? Con el yunque Y el homenaje A 300 ahí ¿No? Cuando patean Los soldados Sí, también Claro No solo el homenaje A 300 Sino creo que también Metieron el Wilhelm El grito Ah Creo que No estoy seguro Pero creo que ahí estaba Seguramente sí Sí, esto Bueno, aquí lo que ya Comentábamos De la parte de El chofer Escuchando la conversación De Botmodma Con el esposo Sí Ese fue un claro ejemplo De Suelto hilo Para sacar madeja Correcto Y lo hizo Muy, muy bien A los que no le resultó El plan, ¿no? Creo que Bueno, a ninguno Le resultó Pero Estas chavas Que venían Venían Por Andor A tronarlo Y De la que se salvó ¿No? Nadie logró Matarlo Cada uno Al único Que le salió Bien Fue a Acacian Sí Salió Vivo Se llevó A Como Espectadoras Junto con Luten Se llevó El dinero ¿Qué está pasando? Vámonos de aquí Mejor Porque tampoco Se metieron Sí, no Pero También Ellas Ellas Traían Su Su Conflicto Personal ¿No? Ese Sí Ese estira Y afloja De De Bell Que Oye Ya estuvo Bueno ¿No? Digo No es mala onda Pero yo soy rica Y Así mucha necesidad De estar en esto No tengo Y Me fuiste a recoger A la central Casi Casi Exacto Y Y Cinta Y Cinta Está totalmente Enfocada En En La misión Así Pero Me salió Otro Asunto Más Importante Y Pues Tuve Que ir A ver Qué Pasaba Con 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 La ceremonia Del Entierro Sí Exacto Entonces Mi jefe Me mandó Algo más Importante Y me tuve Que Sí Exacto Y La actitud La actitud De Bell Es Oye Yo estoy Pintada O qué Así es Eso Eso también Lo hace Lo hace Interesante O sea Como decíamos A nivel Humano Los personajes Están Bien Conformados Es que Eso es lo Padre de Todo O sea No son Como En su Momento Los Jedi Inalcanzables O algo Así ¿No? Sí O simplemente Soy bueno Porque soy Bueno Sí Todos Todos Son Sus personajes Son súper Humanos O sea Yo creo que Más de Algunos Nos hemos Identificado Con algún Personaje En algún Momento Sí En momentos Con uno En momentos Con otros Es que Cualquiera De nosotros Como decíamos Hace rato De la De la Hija De Mon Mon Man Cualquiera Podríamos Haber Hecho Eso En este Caso Cualquiera De nosotros Hemos tenido Una experiencia Parecida A cualquiera De ellos Eso es lo Que hace La serie Que Todos Nos Nos Conectemos Mejor Con ella Creo Yo Sí Totalmente Y que El amigo De Cassian Como lo Ayuda En todo Le Le preparó El camino Para que Pudiera Llegar Al Por unos Como túneles Al Al hotel Para poder Rescatar A Vicks No y El mensaje Final Que le da Oye Tengo un Recado De tu Mamá O sea Hasta Él En chiquito Tuvo su Discurso Sí Nunca Como los Otros O sea Los otros Si son Así Como Muy Muy Grandes Pero Pero este El discurso Chiquito Que le da Creo Que termina De Cerrar La convicción De Andor Porque al final Le dice Tú fuiste La chispa Que despertó En El El querer Cambiar Y Pelear Contra el Imperio Miguel Nos comenta Ahí en esa Conversación Con su amigo Que le entrega El mensaje De la mamá Por eso Creo que No van a dejar Ahí Lo de la Hermana En una De esas Vamos Vamos a ver Si lo rescatan A ver Como lo rescatan Porque Como decíamos Como que Ese hilo Se perdió Muy al inicio Pero no Es imposible Que en una De esas Lo rescaten Si es posible A ver Lo que pasa es Que se pierde Porque como Lo va dando La vida De Andor O sea Fueron seis meses De ir de un lado A otro La prisión El asalto A la A la bodega De dinero Y luego La mamá Muerta No le dio Tiempo Si Yo creo Lo mismo Así como Que tuvo Tantas Cosas Que hacer Que ya No tuvo Tiempo De seguir Con lo De la Con lo De la Hermana Y en teoría Ahora tendría Menos tiempo Porque ya Como parte De la Ya lo Van a Tener Inición En Mision O a lo Mejor Ya con Con mejores Recursos Una red Más Establecida A lo Mejor Es más Fácil Es más Fácil Que obtenga Información De oye Vimos Alguien Con esa Descripción En tal Lugar Cosa Que antes No tenía Porque estaba El solo Así es Puede ser Si lo creo Si lo creo Puede ser Y bueno Toda la tradición De las hermanas De Ferri Si Y que se ve Que Marva Era una De las mejores Ay de las Más Importantes La líder Casi Casi Sí Dicen Que fue Líder De las Hermanas De Ferri Sí Cómo No Sí Cómo No Pero Cómo Se plantea Ella O sea En el Holograma Que dice A ver Ya estoy Muerta Ya no Me pueden Hacer Nada Ahí Les va Para que Se acuerden De mí Y luego Sabes Que Bueno Digamos Que la parte De la Ceremonia En partes Me pareció Muy mexicana Porque Por experiencia Personal En mi familia En algún Cuando algunos Familiares Es muy Es muy Eso de que Ahí vamos Sacamos de su casa Y vamos al panteón Todos caminando O de que Vamos a llevarla Vayamos a llevarlo Con el mariachi O con la banda Sí Incluso también En Nuevo Orleans Pasa mucho eso Sí Más Más como Festivo Allá Pero Digamos que Es exactamente Más o menos El mismo El mismo El mismo Estilo Es una Procesión De alguna manera Pero Son diferentes Sí Correcto Correcto Con la piedra Pero sí Pero es Interesante Porque Eso se da En algunas sociedades Y en México Pasa Más Más comúnmente De lo que nosotros Esperamos A ver si no vemos Pronto Alguien que Comercialice Las piedras Con tu nombre Así en Aurebesh No No lo duden Alguien Seguro Seguro Y hay Y hay quien Las va a comprarte La apuesta Sí No lo dudo No lo dudo Pero sí Algún visionario Ahí hay oportunidad Para los fans Así es Seguro Que por cierto Saben que me tocó Ver Este Una Una como mochilita Así chiquita Verdecita De Andor Carísima de París Por cierto Este Te oíste como La de Estás en El edificio De vecinos ¿No? De la señora Esta que siempre dice Carísimo de París ¿Eh? Por cierto Se escucha igual Tomando un poquito El tema Regresando Atentito Al tema Del funeral Ahí se nota Yo creo Que la mano De Diego Luna No en la producción En decir Bueno Yo voy a dar Una lana Para producir Pero quiero Algunas Concesiones Ajá Yo creo que Esa es una de ellas Porque sí Como dices Es muy Muy mexicano O sea Si lo trasladaras A una película Mexicana De los sesentas Queda No ¿Sabes qué? No sé si han visto Una película Que se muere Sara García La abuelita En una carrera De coches Algo así No me acuerdo Mecánica nacional Esa 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 Y todas las Todo lo que les pasa Para poderse llevar De regreso El cuerpo de la abuelita Esa película Es muy buena Esa es muy mexicano La verdad Es muy mexicano Muy buena Es ese picnic Ahí con los coches Estacionados Y ya sabes Los sándwiches Adentro de la bolsa De pan bimbo Y el huevo Cocido Ya sé Todo el mundo Así Dices Ay me sentí Reflejado en eso Yo creo que Una parte Como bien dices Que lo hizo Es por Por una cuestión Mexicana De nuestra Que yo creo Que nadie más Que nosotros Podemos entender Ese tipo de cosas Sí Yo creo que tuvo Ahí un poquito Más de mano Porque Y no estoy seguro Ahí sería No sé si él es Productor O productor ejecutivo Es productor ejecutivo Productor ejecutivo El productor ejecutivo Se encarga un poquito más De que las cosas sucedan No es tanto la lana Pero por ejemplo El hecho del calendario azteca Ahí Wow Ahí me late Ahí sí Ahí sí creo Haber visto la mano De Diego Y es que Sabes que Ya al principio También hubo Como una serpiente Que es este Sí ¿Cómo no? La serpiente de Bicéfala Sí Exactamente Y ustedes ven Y hay una No me acuerdo Si es en el Museo de Antropología Que está Pero también Sí ¿Verdad? Sí Entonces Ese tipo de detalles Este Me parece muy interesantes Porque nada más Nosotros como mexicanos Lo podemos reconocer Dice Ah mira Es que yo ya lo he visto Mira esto O lo de la procesión Dice Yo dije No pues Yo me quedé pensando En lo que Jorge dijo ¿Te acuerdas Cuando nos mencionaste Cuando arrancamos De todos estos hilos Que se van entremezclando Y Ese tipo de historias Esas narraciones No es algo que acostumbre Mucho Disney Y si te acuerdas De la arranca Precisamente De Gael De Gael Con el charolastra La película Que los lanzó Al estrellato La de Amores Perros Ajá Y no había En aquella época Yo recuerdo Que no había películas O muchas películas Por lo menos Que manejaran Esta cantidad De De historias Paralelas Tienes razón Que luego las juntan ¿No? Luego después de esto Hubo muchas Que se juntan En el choque Incidente ¿No? Sí Tienes toda la razón Tienes toda la razón No me había dado cuenta Otra y cierto A Luthen Contra de la forma Como la tradición Y de alguna manera Pues eran como Los romanos ¿No? Vamos a dejar Que tenga su velorio Su tradición Y su todo Porque si no los dejamos No los podemos dominar Pero aparte Aparte Hasta igual La sutileza Que ha manejado La serie El propio discurso De Marba Empieza sutil No menciona La palabra Imperio Hasta ya casi Que acaba Oigan es que Las cosas No están bien Hay algo Que me tenía Muy inquieta Me han inspirado Los demás Ojalá que yo Los pueda inspirar A ustedes Hasta después Y aquí está en pantalla El oficial Que dijeron Ah hijo El discurso Es contra nosotros No me había dado No me había dado cuenta Ya va bien avanzado Y ya va bien avanzado Exacto Y al final Es también como Uno de los detonantes Por la Por la que la gente Se vuelve loca ¿No? Cuando tapa al androide Así de Ya cállala Y que lo patea Porque lo quiere tapar Y yo Maldito Porque le pegan La cobija O la chamarra Que le echó encima Sí Y entonces es cuando Tiene que tirar El robot Porque no encontraba La forma De apagar El mensaje El mensaje Que eso también También es súper simbólico Súper simbólico eso De que De que sí No puedes callar A la rebelión O sea Lo hacen como muy físico Pero Y rebelión Apenas hasta ahorita Lo que habíamos visto O lo que el imperio había visto Era Un ataque terrorista acá Un asalto aquí Un robo acá O sea Como cuestiones Aisladas Criminales Así es Pero no es lo mismo Tener actividad criminal Que tener Un movimiento Organizado Revolucionario Que Eso es lo que Aquí ya se ve Sí Y eso Y eso es lo que Les mete miedo Sí Miguel nos dice Que se tenía que dejar correr Para atrapar a Andor Porque ese encargado No quería dejarlo Sentí como si pateaba un perro A un perrito Ahí sí me levanté de mano Ah ya sé Yo me sentí igual No Inclusive hablando de eso Hasta Hasta la personalidad Del propio Este Robot Emo Es Es particular O sea No tanto en este capítulo Pero antes Recién cuando Cuando sacan a A Marva Hay que consolar al robot ¿Se dieron cuenta? Sí Se queda dormir en la casa Porque Oye Oye No Tranquilo Ya la van a sacar ¿Te quieres venir para acá? ¿Quieres un tecito? O sea Es 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 una máquina Pero Lo están Eso se me hizo súper interesante También Y Gustavo Nos comenta Ese Arhuende Que se dio en Férrex Parecía del todo El desastre Y las marchas Que se hacen en la Ciudad de México Con los Bendito sea Dios Aquí no tenemos eso Gracias Acá en el rancho No se usa Sí Como dice Como dice Mario Para no extrañarlo En Pueblo Quieto Sí Así le dice No De alguna manera O sea No deja de ser Y digo Lo dices Yo sé Pero No deja de ser Efectivamente Un reflejo De un reclamo Social Aquí Contra La opresión Y la tiranía En la realidad Son otras cosas Que también son muy graves A nivel social Pero Pero sí Y así empiezan las cosas O sea Empiezan Con la gente Inconforme Que ya no tiene Nada que perder Cuando tienes Algo que perder Te limitas Y dices Híjole Cuando ya no tienes Nada que perder Te tiras Que es lo que está pasando aquí Así es Sí Buenísimo Pues te digo Que de alguna manera Diego Conoce México Y es una Es una manera De De que nosotros Platiquemos de esto Que lo tengamos Tan identificado De que Ah es que esto pasa en México Ah esto también pasa en México No Y en Ucrania Y en China Y o sea Es algo como Bastante Generalizado Lo que ha estado Lo que ha estado pasando en Irán Últimamente también También por supuesto Por supuesto Y el cierre Ahorita con esta imagen Que puso José Manuel El cierre De esta gran actriz Porque tú pensabas Ah caray pues Ya se murió Ya se acabó Su historia No la vamos a ver más Ya no la vamos a ver más A lo mejor por ahí En un flashback Pero no O sea Cerró Exacto Exacto Cerró su participación Con broche de oro En la serie Sí Sí mira Ya no te vas a ver Pero tu cierre Va a ser inolvidable Sí la verdad que sí Y es una parte importante En la serie Como dices Le movió la cabeza a Luten Le ayudó a Cassian Inspiró a la gente O sea Es una Podemos decir que es una De las primeras detonantes De la rebelión Ya como tal Sí claro Sí sí claro Y lo habíamos dicho ¿Cuál iba a ser? ¿Se acuerdan? Que lo habíamos discutido ¿Cuál va a ser el detonante? Sí Para que finalmente Acabe Cassian Así es Cañito ¿No? Del lado de la rebelión Decíamos Hablando claro Una muerte Tiene que estar Tiene que marcarlo Decíamos Será Luten Será Algo pasará Con la hermana Y no Resulta que la muerte De la mamá Es 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 el El detonante ¿No? Y ni siquiera su muerte Lo que ella dice No exacto Después de la muerte Yo creo que nadie Nos esperábamos eso Y eso me gustó mucho No exacto Yo creo que ese factor sorpresa Que tuvieron con todos nosotros Me gustó más Ahorita que hablas hasta De cosas como Como históricas mexicanas Ese holograma Es La campana del cura Hidalgo Ándale En Star Wars Sí O Doña Josefa Es ese llamado a la acción Como Doña Josefa también Ve Llévales esto Sí Es ese llamado a la acción Por supuesto Sí Como dices tú El 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 creador de la serie Sí se metió Realmente a A investigar La verdad Sí se me hace De alguna manera Como han dicho los demás Una cuestión De la segunda guerra mundial Totalmente Espionaje y contraespionaje Y este Vamos a ver Qué dice uno Qué dice el otro Lo del chofer O sea Se descubrió ya totalmente El chofer Y todo lo que hace Mon Mon También para Para aparentar Que todo lo que pasó Fue con el esposo Y sabes qué Ahí me entró la duda También con el esposo Me entró la duda Si estará fingiendo O no No sé Yo no sé En una de esas Nos da la sorpresa De que De que no es tan Este Distante Ignorante Nos comenta Además de la muerte Del compañero De la misión De Aldani Porque metieron Su manifiesto Ah sí Y es que Y es que son O sea Es desde Diferentes puntos De vista O sea Cómo Cómo abordas Un régimen tiránico Desde la intelectualidad Que era lo que estaba Haciendo este chavo O sea Relatar un manifiesto Tipo Karl Marx Y este tipo de cosas O sea Es desde Desde acá Pero también Desde Yo he sufrido Yo lo he vivido Como Marva O sea Desde la experiencia Te digo Desde la razón Desde la experiencia Y desde Meter las manos Como Luten Como So Guerrera O sea Y fíjate Fíjate que Que yo también En algún momento De las Dije a lo mejor Aquí Justamente Con lo que dice Que se van a sacrificar Que sacrificaron a todos Dije A lo mejor Ahí va a ir Sao Guerrera Y ahí es donde Valió que eso Todavía tiene que perder La pierna Exactamente Yo pensé que Yo pensé que iba a ser En ese momento Porque No me parece mucho En el capítulo O sea No So Guerrera Fue Aderezo Muy buen Aderezo No era un personaje Principal Ni tenía por qué Serlo Pero muy buen Aderezo Sí Lo que sí es que Me quedaron Debiendo Un poquito Lo que habíamos Dicho El cameo De algún Personaje Especial No hicieron Lo que han hecho En otras series ¿No? Pero fíjate Yo creo que el cameo Es de escena Postcreditos Sí 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 O como decía Jorge La sorpresa fue La mamá Marva Que tú ya la dabas Por muerta Ya no va a poder Volver a salir Y aparece en holograma Dando el mensaje Que dio Y ¿Sabes qué? Lo que platicábamos También Los actores de carácter Han sido los mejores Han sido la verdad Los mejores Luten Marva Este Quino Ahí nos dejaron Las dudas Si se murió O no se murió Eso Eso también Un cabo Un cabo suelto Pero Bien recibido Que también lo platicamos ¿Te acuerdas? Deja abierta Deja entreabierta La puerta ¿No? No sabemos Miguel coincide En que le hicieron Un cameo A la estrella De la muerte Ah sí Claro Sí Y te acuerdas También Jorge Que platicamos Que iba a ser De la estrella De la muerte Sí Y tenía que hacer Porque Todos teníamos La curiosidad ¿Qué diablos son Esas como estrellas? Las arañotas ¿No? Las arañotas Y ya después vimos Que arañotas Entre comillas Porque son Son como los remaches Que unen Los paneles Solares De los legos De los legos Exacto Sí 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 Exactamente Gustavo Tú nos dijiste Sí Y nosotros también Lo pensamos Que era la estrella La muerte Y muy padre Verla ya casi Completa Y así Te recuerda Te recuerda Lo cerca Que estás De los De la siguiente Generación ¿No? De Lu Todos ellos No es tan malo Perrin Dice Lo defiende Cero blue Ah sí Claro Digo Así que digas Oye Que mi hija se case Con el hijo De un gángster Pues está Feíto Pero jugador Tampoco soy ¿No? Por eso Por eso Ahí en esa escena Justamente Que están en el coche Que están platicando Sobre eso Del dinero Y las apuestas Ahí me Me asaltó la duda Si le está siguiendo El juego Y Se pusieron Eso 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 todavía Habrá que Habrá que definirlo Sí No sé si lo está usando Como chivo expiatorio Ajá O Está de acuerdo A ver Vamos a hablar de esto Frente al chofer No Yo creo que sí Se está echando de cabeza Su marido Sí Sí También creo Que él no No se la esperaba No Y ya Y ya que hablamos De la estrella de la muerte Lo que hay Quizá La hubieran puesto Un poquito Menos Terminada O sea Yo Yo cuando la vi Dije Ok Pues ya nada más falta Que le hagan así Clack ¿Y a poco se van a tardar Cinco años En poner El 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 super láser ¿No? Digo A lo mejor le hace falta Cableado interno Es que déjame decirte Acabados Y remaches Y remaches Que en uno de los libros Ahorita te digo ¿Cuál es? Ay En uno de los libros Del ahora universo expandido Pero que ya es canon Hay una parte Ah Cuando Este Que están explotando un planeta Y ese planeta Y ese planeta se lo están Prácticamente comiendo Porque Este Necesitan Es un material No me acuerdo Que materiales Para que con ese material Construir Construir la estrella de la muerte Y no solo el material Sino que les da energía Y es lo que Inclusive en Rogue One ¿Se acuerdan cuando La primera vez que Vieron la estrella de la muerte Están terminando De embonar El supermáster Así Ah pues mira En este de De Añudón ¿Cuál es? El de Añudón Ah ya Ok Pues Este En este En este libro Explican Que es No me acuerdo Como se llamaba el planeta Y es un planeta Que se lo están comiendo Ya va a la mitad del planeta De que lo están escarbando Porque tiene un material Que lo necesitan Para la energía De la estrella de la muerte Y en ese momento No saben que es De la estrella de la muerte O sea No lo dicen claramente Sino que dicen Yo no sé para qué Lo necesitan Tanta energía El ¿Cómo se llama? El imperio Y dices Ah Sí Porque yo cuando la vi Dije La hubieran puesto Un poquito más En obra negra Yo también pensé En eso Sí porque cuando la vi Dije Pues ya no le falta Mucho No Nada más hazle así Pero bueno Al ser La post crédito Tipo como lo maneja Marvel Ajá Podría ser que no sea En esta línea del tiempo Sino que sea Más adelante Por un Buen punto Que nada más es Era para explicarnos Sí también No buen punto Eso puede ser Esa te la creo Fíjate Sí tienes razón Tienes toda la razón Porque puede ser también Que es el inicio De la temporada Que sigue O uno de los arcos De la temporada Que sigue También También Que también Lo que habíamos dicho Igual acá ¿No? Qué irónico resultó Sí Últimamente irónico Que estuviera Cassian Armando El arma Sí, claro Que lo va A matar Sí, exacto Totalmente Pero sí Creo que la escena Post créditos Fue simplemente Para quitarnos La curiosidad A ver Estoy seguro De que todos Se preguntaban ¿Qué diablos Eran las estrellitas? Ahí les va Punto Nos vemos el año Que entra Bueno En dos años Pero mira Una mala noticia Que todos esperábamos Que llegara el año Que entra Y ahora resulta Que son dos años De espera Hacia el 24 Pero ¿Sabes qué? Si va a estar Igual de bueno Vale la pena La espera Sinceramente Este Yo la verdad Cuando Yo les dije Los primeros dos capítulos Ya me cortaba Las venas Porque estaban muy lentos A partir del tercero Para mí cambió La historia Pero Sí creo que Valieron la pena Digamos Lo lento De los primeros dos capítulos Porque ahí estaban Pues con el personaje Más bien Que veíamos De que se trataba El personaje Y todo ¿No? Sí Pero Esa percepción Que dices Claus De lentos Coincido Pero creo Y cuando dices Desde el tercero Para adelante Cambió Yo creo que más bien Los que cambiamos Fuimos nosotros Nos Como que nos Acostumbramos Al ritmo Al principio Estábamos Oye esto está O sea está interesante No me ha dejado De interesar Pero no es el ritmo Al que estoy acostumbrado Ya por el tercer capítulo Dijiste Yo creo Pienso Puede ser Puede ser Es que empezó Algo más de acción Ya con Luten Y todo ese rollo Y que estaban Atrapados Y que Yo sé quién eres Y que la cárcel Y todo ese rollo Entonces Y ahí Se empezó Por ejemplo El personaje De Luten Se empezó A Empezamos a ver La La Cómo era el personaje Y Cuando se cambió Cuando se cambió Y se puso la peluca Con el pelo largo Dije Que no manchen Ah eso fue un cambio Eso fue magistral También Sí Eso fue magistral Gustavo comenta Que incluso Podríamos ver A Krenic Y a Galen Erso Ya para la próxima temporada Puede ser Un poquito Puede ser Ojalá Sí sería Sí sería No como principales Definitivamente no Pero Una embarradita Sí Así de Ay mira Ve con Galen Erso Para que te explique algo Así O una mención Un holograma Algo Puede ser Ser Blue Dice ahora que termina Andor Mañana comienza Willow Con el estreno De dos Sí 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 Tengo mis reservas De esa serie Mira Así decíamos De Andor En general Hay que ser cauteloso No hay que No hay que Adelantar Pero pues A ver El beneficio de la duda Hasta ahorita ¿No? Diez y media de la noche Pero sabes qué Yo creo que van Es una de las series En las que más bien Le tiran a A nuestra generación Que ya es más grande Y a ese recuerdo Que tuvimos De que lo vimos Ay qué padre Willow ¿Te acuerdas Cuando lo vimos? Sí 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 me acuerdo Más bien por ahí Va el asunto ¿No? Creo yo Sí puede ser Es la época Es la época Estamos en la edad En la que nos están Pegando en la En la Cosa En nuestros recuerdos ¿No? En la nostalgia A ver quién Quién está en edad De comprar Quién todavía Tiene poder adquisitivo Con qué les llevo O sea Mercadológicamente Va por ahí Y no está mal No digo que esté mal No a mí se me hace Muy interesante Cómo quieren retomar Willow Después de tanto tiempo Y sabes por qué Lo creo No sé si ustedes Si ustedes ya Vieron la La de Maverick O sea Cuánto tiempo pasó De una película A otra De Top Gun A Maverick Y ha sido La más exitosa Del año Sí Sí porque Y saben que yo La fui a ver El cine cinco veces Porque me encantó Yo quería ver Algo divertido Algo que Acción Así Nada de Nada de No y es que Vamos a hacer Tenemos unos protocolos Y unos protocolos Tenemos Este La identidad de género Que dos chicos Sí exacto O sea O sea No había agenda No Claro Lo único que había En esa película Es diviértete Y pásatela bien Yo creo que por eso Hizo tanta lana Porque fue Casi después De la Después Pospandémica Y yo Fue la primera película Que fui a ver al cine En este año Y la vi cinco veces Valió Valió mucho la pena Sí es cierto Sí Entonces También eso fue así Un ataque a la nostalgia Cañón Cañón ¿Por qué? Porque hay poca mercancía Hay unas chamarras Que cuestan cuatro mil pesos Las vi Cuando salió la película Y dije No estoy loca para comprarla Luego hay unas chamarras Hay unas mochilas Que costaban mil ochocientos Y dije No están locos No voy a comprar la mochila De mil ochocientos Y es a lo mismo El poder adquisitivo De las personas Que pueden comprar Son de nuestra edad ¿No? Y eso están haciendo Exactamente con Willow Después de tantísimo tiempo Después de tantísimo tiempo Ah Willow Ahí vienen las figuras de acción Seguramente Exactamente Exactamente Pues ya salieron las de Bueno No las de la serie nueva La clásica La clásica Reaction Sacó cinco figuras Muy padres Sí Y Miguel nos comenta Lo que creo es que Las expectativas Se van más altas Cuando nos toca la nostalgia Como el caso de Kenobi Pero nos dan una grata sorpresa Cuando nos sorprenden Con algo innovador Y excelente como Andor Totalmente de acuerdo contigo Y además Y además nos están dando Como diversidad Dentro de Star Wars Así es Correcto O sea A ver ¿Quieres ver acción? ¿Quieres ver así algo Donde no tengas que pensarle mucho Pero te vas a emocionar Y eso? Ahí está el Mandalorian Claro ¿Quieres algo un poquito más cerebral? Ahí está Andor ¿No? ¿Quieres todavía animación? Ahí está Tales of the Jedi Y todavía lo que viene de Bad Batch Bad Batch Que va a estar un poquito más Para Young Ones Exacto No readers Es la baraja de a ver Escoge la que tú quieras No deja de ser Star Wars No me dejas de consumir Pero estoy atacando A diferentes nichos Pero ¿Sabes qué es lo padre de Bad Batch Que me ha tocado ver con amigos? Que lo ven mis amigos y sus niños Esa parte se me ha hecho muy interesante Porque nosotros los vimos Vimos Clone Wars hace cuánto? ¿Hace 20 años? Más o menos 18, 19 años Entonces esos amigos Ya están La mayoría están casados Ya tienen niños Y ya ven Bad Batch Ah vamos a ver Vamos a ver Bad Batch Oye pero Pero ¿De dónde sale esto? Ya Ah pues vamos a ver Con Clone Wars ¿No? Así les ha pasado a varios amigos Incluyendo a mi hermano Con mis sobrinos Mi sobrino grande Tiene 20 años Y el chiquito tiene 6 Entonces el de 20 Con el de 6 Están viéndola juntos A mí me pasó eso Empezamos a ver Bad Batch Y mi chamaco Nos pusimos a ver Plum Wars Y ya Pero lo están viendo juntos Y la disfrutan juntos Muy cierto Eso es lo padre Gustavo nos comenta Que si creemos Que veamos un romance Entre Dedra Yo sí creo Yo no creo Yo sí creo Yo sí creo Por lo menos de parte de Cyril De Cyril sí va En su imaginación Se va a pensar que sí Sí, sí, sí Habrá que ver por dónde van Pero romance como tal No creo A menos que haya un interés De por medio No, no Pero es que vele los ojitos Que le puso Dedra Así de Cuando Dedra no sabe si matarlo O darle un beso O besarlo Exactamente No sabe Y bueno Dedra está en shock Y él lo acaba diciendo Nada más dame las gracias Sí Sí No, yo no estoy seguro De ver un romance Pero de que De que voy a ver Una alianza De alguna manera Sí Y va a haber mucha tensión No diré sexual Porque no creo Pero va a haber una tensión Así Amorosona Habrá que ver Habrá que ver Ahí antes Por ejemplo De esa escena La parte donde Cinta Apuñala Al Al espía De Ah, sí Del burro Así de Eso 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 también es súper crudo Y te digo Nada de Ay, un láser Un No Apuñalada limpia Y ese es el resumen De toda la serie ¿No? El espía malo Buscando a los buenos Y el espía bueno Aquí llegaste Y toma Guarda Sí Nada de blasters Nada de No, no, no Exacto Un cuchillo Es crudo Es crudo Es sucio Nada de La fuerza Te acompaña Nada No, 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 no Exacto Aquí el momento En el que Se conoce La hija de Mon Te juro Que no lo podía Creer Yo no lo podía Creer Pero ve a la niña Bueno, la chica Y está feliz Hasta sonríe Sí, sí Te digo porque Ella en su momento Estaba Estaba con unas Como compañeritas O amigas Dice Es que estamos Diciendo la oración Entonces Es como muy Muy Chandrilano Exactamente Exactamente Está manejado Así en la serie Pero pues Eso sigue existiendo O sea Matrimonios arreglados En muchas partes del mundo En Medio Oriente Y por dinero En México Sí, sí Y los papás Se sienten a negociar A ver La dote de la hija ¿Cuánto? Pues hasta en México Como dices Sí En Guadal Dos vacas Y una pantalla plana Órale Sí, sí, sí En Oaxaca Y en Guerrero Es muy común Eso existe Sí, sí Es lamentable Pero sí Sí, sí, sí Así es Y yo la verdad No lo creía Cuando la vi Dije No lo puedo creer Sí, te digo Ah, mi mamá Mi mamá está en contra De las tradiciones Al catecismo Me voy ¿Cómo no? Me bautizo dos veces Me bautizo dos veces Claro 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 Sí Eso es Es muy De adolescentes La verdad Regresando Nada más rápido Al tema anterior Cell Blue dice Que él no cree Pero Dedra reintegrará A Cyril Y a la parejita de Cyril Al otro oficial Creo que vamos a hacer Team romance Y team no romance Yo soy team romance Yo soy team no romance Es que cuando la salva Así Se crea una tensión Así de Bésame Sí, sí Bésame o pégame Una cosa así, ¿no? Ajá, sí, sí, sí De hecho yo sí pensé Que le iba a voltear Un cachetadón Sí, es que también lo pensé Sí Ya veremos Eso hubiera estado bueno Un buen cachetadón Y luego le hubiera dado un beso Eso hubiera estado bueno ¿Sabes qué? Eso es como muy Indiana Jones Pero también habría estado Como muy cliché Que creo que es de lo que se aleja La serie Exactamente Oye, oye Y si hacemos que se den un beso Nah Todo mundo está esperando eso Vamos a irnos por otro lado Es posible Claro Pero ¿Sabes qué? El creador de la serie Ha terminado con los estereotipos Qué bueno que hablas de eso Porque ha terminado con todos los estereotipos Que nosotros hemos pensado Sí, exacto O sea, íbamos con la idea Este es bueno, bueno Este es malo, malo Sí Y no Puras sombras de grises Puras tonalidades de gris Es que los hace humanos Los hace humanos Sí, claro, claro Porque aparte aquí Lo chistoso es que son dos personajes Entre comillas De los malos Ajá Que normalmente este tipo de tramas Se las dan a los buenos Claro Sí Es que no Ni todos son buenos, buenos Ni todos son malos, malos Tampoco Cada quien Nos exploramos los motivos de cada uno Esa es la parte Sí, exacto Importante Exacto Y hasta Por darles un ejemplo El doctor este Como les digo El de la tortura Ajá No es el típico villano reventón No, no, no Hasta Le gusta su trabajo Claro Y además hasta lo dice sonriente Oye, esta tecnología está bien padre No va a tardar mucho Bueno, tú no lo vas a sentir así Pero la verdad es que está bien interesante Mira Y la va a torturar Y la va a torturar Y la va a torturar, ¿no? Entonces dices, ¿qué onda? Más rápido va a decirte las respuestas Mira qué chido Los avances de la tecnología están bien chidos Sí, o sea, él está contento con su trabajo Conventido No es el villano de Operetta, ¿no? Es muy chistoso Y en esta escena en la que se ven cara a cara Ando de Lucen Ay, sí, no manches Y donde le dice O me matas o me reclutas Esa es la cereza del pastel que decía Rodrigo ¿No? Sí, la verdad es que Esa escena en lo particular se me hace muy fuerte Aunque no dicen tantas cosas Pero es una escena fuerte Sí, y el personaje Y a mí me encanta el personaje de Luten, la verdad Se me hace maravilloso El actor, ya lo hemos platicado Es un súper actor Y cómo ha llevado su personaje Este También a su vez de actor Porque como Luten Parte de la rebelión Él tiene un Juega un papel O hace un papel Y como dueño de la tienda Hace otro papel Sí, no Tenían que tener un actor que dijera A ver, mira No vas a correr No vas a hacer Saltar No vas a tener escenas heroicas Aquí está el diálogo Dámelo Para que la gente se quede con la boca abierta ¡Pum! Muy bueno Y necesitas cierto tipo de actor Para ese tipo de cosas Sí, sí Un real actor Sí, por supuesto Y en esa escena también Este Este Chavo Este Diego Luna Qué bien actúa en esa escena Sí La verdad es que Yo reconozco que ha mejorado muchísimo Y yo creo que Y una de las cosas que me parece Que Está bien Es que sigue con su acento Y eso me gusta Sí El que sigue con su acento mexicano Me gusta mucho Porque eso Hace que Star Wars sea diverso Sí Y ya lo están haciendo Si te das cuenta Muy pocos Antes Antes efectivamente Los malos Tenían el acento británico Sí Los buenos tenían el acento americano Claro Pero ahorita Como también la producción es mucho más diversa Tienes gente Claro Todos están hablando en inglés Pero hay acento escocés Australiano Galés Francés Latino Entonces Sí Ahí están todo el tipo de acentos Todo el tipo de acentos Eso enriquece la galaxia Digamos Y sabes que es lo mejor Porque en la galaxia No hay un solo acento Aunque todos hablen básico No hay un solo acento Porque son planetas Exacto Exacto Eso lo hace padre Y no los tienes como que Etiquetar de Mexicano Es simplemente Es diverso Punto Así es Y eso está bien Y eso me ha gustado mucho Que ha permanecido Con su esencia de su acento Me ha parecido muy bueno O no ha tenido tiempo De darle a las clases de inglés Sí Que Andor se pudo haber ido Por la fácil Y haberse ido En la misma nave De sus amigos No Tenía que cerrar el círculo ¿No? Él mismo sabía Que tenía que Que buscar ¿No? El cierre con Y lo vio seguramente Sí Porque también Si hacía eso No iba a dejar de ser Un hombre buscado O sea Con un precio en su cabeza Así es Sí lo vio ¿No? Cuando estaba montado Allá arriba Con los binoculares Ve a Luten ¿No? Sí Sí Ahí es cuando Yo creo que dice Esto Viene por mí Esto lo tengo que Dejar cerradito Sí Por eso le dice O sea Mátame O sea Sí sabía perfectamente Que venían a matarlo Claro Claro Cuando lo ves Entiende que también Lo quieren matar Entonces Sí 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 Fue Sí Fue Un muy buen Cierre ¿Nos vas a dar Referencias José Manuel? Referencias Cuando Mon Monma Precisamente Está echando de cabeza Al marido Sobre las apuestas Menciona Uno de los planetas Favoritos De Jorge De su película Favorita De episodio 8 De El casino Ah sí es cierto Tienes toda la razón Es cierto Sí pero ¿Por qué? ¿Por qué en Coruscant Vete a Cantobite? Exactamente ¿No? Pues ¿Por qué en Coruscant Te vas a Cantobite? Pues o sea Ahí es como más clandestino El asunto Aunque los ven todos Pero no es lo mismo Aquí en Coruscant En que yo soy En que yo soy senadora Y todos te pueden Todos te conocen Que eres mi esposo A que te vayas a Cantobite Es como lo que pasa En Las Vegas Se queda en Las Vegas Se queda en Las Vegas Exacto Ahí puedes apostar Todo lo que quieras Todo el día Y nadie te va a decir nada Así es Sí exacto Y lo que comentábamos Al principio Kassian Andor Va a visitar El ladrillo del papá De Clem Andor Que está ahí En la plaza de Félix Y sabes que esa escena Me pareció Muy estilo Ben-Nur Hay una escena Hay una escena De Ben-Nur Cuando llega a su casa De Que llega después De muchos años Y lo primero Que hace es llegar a su casa Y así Hacerle a la piedrita De un lado Dije Ah mira como Ben-Nur Cuando llega a buscar A la mamá y a la hermana ¿No? Ajá Exactamente Llega aquí Está sola a la casa Y hasta le acomoda La piedrita Así se me figuró Esa escena O sea Puras películas Bien nuevas Pero no importa Y aquí Y aquí ya vemos El acercamiento De la piedra De Marva Ajá Ahí está escrito ¿No? Ahí está Marva Y le ponen La fecha De nacimiento Digo que es la primera vez Que yo recuerde Que manejan Una fecha Como tal Porque en las dos piedras Viene fecha de nacimiento Y fecha de muerte De cada uno De los dos personajes Es cierto Entonces ahí viene Digamos que el año En el que dentro del mundo De Star Wars Están ocurriendo Estos acontecimientos Claro Que eso Habría que profundizar En eso ¿No? Yo pensaría O sea Pero eso sería Como pura lógica Cada planeta Tiene su propio calendario Pero Pero hay un calendario Imperial Para Es como Es como En su caso Los judíos ¿No? Que tienen un calendario Diferente Los chinos Y todo eso Exactamente Pero tenemos todos Un calendario común Exacto Exacto Por el comercio Y eso Conocemos como La batalla de Yavin Pues la conocemos Nosotros Así es Para nosotros Pero Star Wars No existe el año cero Digo Finalmente Rara vez Te han manejado Las fechas En Star Wars Si no No se han manejado Eso Por ejemplo Coruscant tenía Cuando el episodio 4 Tenía mil años Que no le había dado La luz Al Al Suelo De Coruscant Entonces Y ahí Pues son años Estándar De 360 días No Y aún así Los calendarios No han sido Eternos O sea Por el que nos regimos Nosotros ahorita No estuvo siempre Así es No Entonces Eso también es interesante El calendario El calendario No Juliano 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 Y luego el Gregoriano Exacto Y luego el Gregoriano Por ejemplo En la cárcel No le llamaban Día Sino como que le llamaban Ciclos de trabajo ¿No? Ciclos Los turnos ¿No? Para confundirlos Y no decirles Cuántos días habían pasado Sí Porque pues O sea Tampoco Tampoco Los días van a tener 24 horas Va a haber días más largos Que otros de planeta Planeta O sea Ya nos estamos metiendo Ahí con la física No No Es que por ejemplo Por ejemplo Coruscant Coruscant tiene Su órbita es de 360 días Y es una hora estándar De 24 horas Pero Este varía Depende del planeta También Hay planetas No me acuerdo cuál Que son de 300 días Otros de 200 y cacho Depende Sí 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 O sea Ahora sí que Como en el mundo real Pero sí es interesante Ver que Que plantean eso Como dice José Manuel No profundizaron Nada más El imperial Que es el que viene a imponer Que en todos lados Tenga que ser de la misma manera Sí Claro Como los romanos En su momento Que platicábamos Oye Es que yo soy judío Y mis años Se hacen 4300 No Pues aquí no son 4300 Aquí no papá Sí Miguel nos pregunta ¿Qué dicen de todas las series del año? ¿Andor es la mejor? ¿Te refieres a series solo de Star Wars? Yo me imagino que sí Ok Ah bueno Sí Me encantó Porque es muy diferente Pero Tales Te lo escribimos de Tales También me parecieron muy interesantes Cada una Cada una tiene los suyos Yo creo que Yo creo que hay que aprender a disfrutarlas Como decía Jorge Cada una para el tipo de El tipo de Público Público Que se está buscando La más cerebral Que tal vez a nosotros nos gusta mucho eso Porque leemos Porque nos gusta rascarle a la historia Etcétera Sí Pero Yo creo que cuando vimos Mandaloriano Cómo nos emocionamos cuando salió Mandaloriano Sí Claro Claro Cuando salió esta de Tales Cómo nos emocionamos También Cuando vimos Bad Batch De pronto no tanto Pero estuvo también padre a su manera Tal vez las que menos han emocionado sea eso ¿No? Bad Batch Y Boba Fett Porque bueno Boba Acabó comiéndose la Mandaloriano Entonces es como un mando Sí Como un mando bastardo Pero ¿Sabes qué? Por ejemplo Por ejemplo A mí Ver a Dani Trejo De Rancor Keeper Sí Y esos Esos detallitos Son Son agradecidos Son bien recibidos Dices O sea Dani No es cualquier persona Es Dani Trejo Y Creo que la más malfecha de toda la serie Es para la de Obi-Wan Fíjate que A mí me gustó mucho Me gustó mucho Yo sé Que a muchos No Porque es como más Más para Pequeños Por Por Leia Pero Digo yo no tengo hijos Pero yo creo que Quien tiene hijos de esa edad Las niñas así son Para mí Para mí La más maltrecha Fue el libro de Boba Fett Sí Para mí también Narrativamente Yo me quedaba como que ¿Qué? Ya sé Ya sé ¿Sabes? ¿Sabes qué? A mí me gustó mucho Por ejemplo De Obi-Wan La arrastrada que le puso Que le puso Anakin Y ya como Que después de la arrastrada Como que agarró la onda El final Sí Muy padre Sí No También No es perfecta Ni mucho menos Que no vi Pero Pero se defiende Sí Y ahora habría que ver Si van a conservar Este estilo de Andor Para otras series No No lo creo No creo Mira No creo He estado leyendo He estado leyendo por ahí Comentarios De que a mucha gente No le ha gustado Y conocidos míos No les ha gustado Porque no tiene balazos Porque no tiene llenas No tiene naves Y bla 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 Pero mi argumento es Ok Es la serie Que yo quise ver de adulto Que no sabía que la quería Hasta que la tuve Sí Muy cierto Totalmente Totalmente Sí No Yo creo que van a conservar Te digo Cada quien su estilo propio Andor Inclusive Hasta para una segunda temporada De Andor Yo creo que ya también El estilo O el ritmo Va a ser un poco diferente Un ser más acelerado Sí Te digo Ya Los ingredientes Nos los presentaron El pastel ya se cocinó Pero ahora Vamos a probar el pastel Y lo vamos a acompañar Con esto O sea Va a ser una experiencia Distinta Yo creo que sí Yo creo que sí Y aparte Sí Sí llegaron a Mandalorian Sí llegaron a Mandalorian Nos quedamos Por ejemplo En el papel De que Luten dice Yo estoy sacrificando todo En la segunda temporada Tendríamos ya que ver El fin de Luten Tendríamos que ver El fin de todos Así como en Rogue One Vamos a ver El fin de Cassian Sí 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 Exacto Exactamente Tuviste visitas Edgar Sí Sí Se viene el chalán Selu dice Creteando Cambiará de directores Para la segunda temporada Debido a las Ah sí Yo también También leí que El creador dijo que Este No iban a regresar Los mismos directores Espero que contraten Unos igual de buenos Porque la visión La visión la verdad Es muy buena Y yo sí espero Sí espero Emmys Para la serie De Ando La verdad Yo pensaría Yo pensaría Sí Sí se va a llevar varios A lo mejor aquí Con la pregunta Que tú hacías Jorge Si era serie De Star Wars ¿Cómo la pondrías Con todas las series Del año? Ay Qué buena Qué buena pregunta Yo creo que En el En el Top 5 Sí debe de estar Yo creo que Sí debería de estar Porque te digo Si no consideramos Ratings Porque sí Los ratings Han sido ahí Este No los deseados Pero la crítica Es muy buena Sí Y eso Y eso tiene que ayudar Y eso Eso pasa muchas veces No le fue bien En taquilla Pero qué buena Película Y hay otras Que son exactamente Al revés Millones de dólares Y a veces dices No puede ser Pero cómo ganó esto Sí Transformers Inclusive muchas de Marvel Les digo que Sí También Estas últimas Dices Ay no Gracias Paso Sí Pero no Definitivamente Una serie Memorable Y parteaguas Sobre todo En lo que es Star Wars Definitivamente Definitivamente Muy bueno Yo creo que Yo creo que Ahora el estándar Si quieren hacer una Serie en serio El estándar va a ser ese A mí me gusta el Mandalorian Porque nos entretiene Porque Sí Y tiene su valor Está padre A mí me gusta mucho también Pero esta sí Es como más Para adultos Si te digo Si quieres A ver Me quiero desconectar tantito Y ver Acción Pero sigo siendo Star Wars Pongo The Mandalorian Y está bien Pero a ver Quiero Quiero trabajarle tantito Quiero pensar Quiero que me desafíen Pones algo como Andor Y también está bien O sea Es válido Y que a lo mejor Para otras series En el futuro Pueden tocar Otro estilo Que no tenga Nada que ver Ni con Andor Ni con Mandalorian Y que sea algo Completamente diferente Puede ser Yo estoy esperando Para Aco Light Otro estilo Completamente Ah dale Exactamente O Skeleton Crew También O Skeleton Crew Exacto Exacto Sí Tienes razón Creo que todavía Vienen ahí Las propuestas Distintas Exacto Si quiero ver Una aventura De niños Ahí está Skeleton Crew Aco Light Vamos a ver Si es como El Star Wars medieval Que hemos visto En videojuegos Y cosas así Fíjate Fíjate que Aco Light Me parece que Es De alguna manera Como Algo que quisimos ver En Cotor De Cotor En alguna Ajá Ok Yo quiero ver Algo muy oscuro Me gustaría ver Algo bien oscuro Yo que sí Va a ser como Estilo Cotor Visions Visions fue buena La dos Ahora La siguiente temporada De Visions A mí me gustó No todos los capítulos Pero la verdad Es que sí me gustó Pero sí Aco Light Yo esperaría Algo así Te digo Más Más Game of Thrones Unesco Pero en el universo De Star Wars Sí Algo así Pero sí va a ser Un punto importante Subieron mucho La calidad Con Andor En cuestión Sí Lo que Te entregaron ¿Sabes qué? Yo creo que fue lo mejor Que sí hicieron los sets Y se nota Se nota la mugre Se nota la arena Cuando se tapa con el poncho Se nota O sea Se nota que tienen frío Por ejemplo O sea No nomás Ay me pongo el poncho No Se nota que tiene las manos frías La nariz y todo Y esa El pelo Si se fijan No están peinados Bien peinados tampoco Ni peinados Ni bañados Exactamente Le dieron ese amor Que tenía el Star Wars original No Si cuando vimos a Belle Bañada Y peinada Y maquillada No la conocían La nariz Sí Sí Y que no te imaginas Que Que es Belle Quién es O sea Al final No 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 te imaginas Que es otra más Y te resulta que no Que es Una ricachona También ahí La verdad es que sí Hay Star Wars Para rato Sí lo hay Sí Y para todos los gustos También Sí Exacto Y entonces ya se vuelve Es que esto no me gustó Pasa mucho A ver esta otra No hay problema Es que esta no me gustó Aquí tienes esta otra opción No hay problema Dale Y seguimos siendo fans De Star Wars todos Además de que Es de las más largas ¿No? Sí Sí En capítulos Sí Pero la verdad Ahora entiendo Porque fueron tantos capítulos Sí Fueron construyendo La historia Súper bien Sí O sea Y el final Está épico La verdad El cocimiento Fue a fuego lento Sí 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 Pero ahora ya vamos Ya vimos la preparación Ahora hay que saborear El siguiente El siguiente Tiempo ¿Sabes? ¿Y sabes qué? Ahora Ahora las vacaciones Que tengo en diciembre Voy a hacer Voy a hacer mi maratón Así de Todo el día No me importa Así Y que al final Le sacaron jugo A todos los sets Que tuvieron que construir Para Digo No era nada más Para usar los cinco minutos Ah no Creo que no Sí Claro Y a lo mejor Lo pueden utilizar Para otras series También Mira Se puede utilizar Para el Mandalorian En algún momento Pero no Ya ven que Con un poquito De imaginación Cámbiale aquí Cámbiale aquí Cámbiale acá Y ya es otro planeta O sea Claro Y es un pueblo De Tatuín Que no habíamos visto Sí Exacto Quítale la torre Y ya Es otra cosa Miguel dice Algo bonito Es que creo Que tendremos Por muchos años Y vendrán Más generaciones Sí De acuerdísimo Contigo Sin duda Sí Y Ser Blu Lo que me gusta Más de Andor Fueron los capítulos De la cárcel Creo que es mejor Mandalorian Que Andor Y espera ya La tercera temporada De Mandalorian Lo de la cárcel Fue Increíble Increíble Y pues es que El actorazo ahí Que tenían también O sea Como decíamos Los actores de carácter Le dieron ese Refresh a la serie Y ese Así carácter De Ay mira Qué bueno Sí O sea Lo que quieres Es densidad Es peso escénico Es gravedad Está bien Sí Y como dice Esperando Mandalorian Creo que viene Christopher Lloyd ¿No? Para la siguiente temporada Sí Eso está fabuloso Claro No es el actor No es el actor pesado De gravedad No Pero es Christopher Lloyd Es una maravilla Sí Lilia la mole No se vuelve loca la mole Ya ves que supuestamente andaban en pláticas y algo Quién sabe en qué terminaría eso Ojalá Ojalá Se atravesó el COVID ¿No? También Sí Exactamente Exactamente Se atravesó el COVID También Pero digo Como todo el elenco de volver al futuro Pues a nosotros de paso nos serviría como el Mandalorian Sí Sí claro Y que en teoría estaría súper fresquito ¿No? Porque si el estreno de la tercera temporada es en febrero Y la mole es en marzo Y estaría Uy estaría pero Como a la mar Y ayer te vimos en el primer capítulo del Mandalorian Sí Lo cual es un arma de doble filo porque bueno La popularidad de esos actores se va para arriba La disponibilidad se va para abajo Sí Habrá que ver Sí Porque a la mar Ya deberían tenerlo amarrado De la serie Sí Exacto ¿No? Pero él va a estar en San Diego Y en New York Comic Con Si no conoces Tiene su manager Yo les paso el número de teléfono Gracias Es que es el mismo manager de este De Bob, a Fede y de varios Esto yo lo conozco Mole Mole Yo te paso el teléfono Yo te lo paso Buenísimo Creo yo Retomando atentito el tema Que el arco Creo que El arco que más me gustó a mí Fue el de la cárcel Todo el arco de la cárcel Los discursos La Toda esa parte es la que más me gustó La que más disfruté de la serie Sí Este A mí me gustó mucho Primero que llega Andor Así como con incertidumbre Y miedo También porque llegó con miedo ¿No? Y cómo se fue De alguna manera Relacionando con todos los compañeros Y cuando se muere Este Cuando Sí Cuando tienen que hacerle la eutanasia A su compañero Que ya estaba muy grande Hasta yo me sentí mal Dije No ¿Por qué? ¿Por qué? Sí Y como dice Miguel Se convirtió en un líder En la cárcel Sí No nos lo presentan tanto Como el proceso de Pero se da uno cuenta ¿No? Al final cuando está organizando Todo que Toda la gente lo sigue ¿No? Cómo está organizado Con la gente De las distintas mesas Cómo a todos los tienen ¿No? Tú vas a hacer esto Tú te vas a atrapar aquí ¿No? ¿Y sabes por qué? Porque se dieron cuenta También De que no los escuchaban De que no los Cuando los tenían Él se los dijo Ajá No Es que no nos escuchan Nada más nos ven Y yo Ah No les importamos nada Ajá No les importamos nada Muy bien Entonces Quiere decir que A lo mejor Podían platicar Muchas más cosas De los que el imperio Se dio cuenta Y se organizan Sí Pues ya tendremos Tela de dónde cortar Próximamente ¿Algo más que quieran añadir Sobre la serie de Ando? Es una maravilla Satisfecho Muy satisfecho Muy satisfecho Valieron la pena Mis desveladas Porque Yo sí me la aventé Todas las semanas Este Y valió la pena Desvelarse Sí No Y el giro que tomaron Estas pláticas Aquí Este En Jabin 4 Para otras series No Que este La referencia El blaster Viste la nave Y aquí No Es que el manifiesto comunista Y no sé qué O sea Han sido pláticas Más profundas Y eso también es rico Está padre Sí Sí Jorge Yo hablando de películas Es chorro 1500 años Porque somos más grandes Que los demás Pero Pero sí O sea Te das cuenta De que el director Se inspiró Sí Nos Nos obligó a hablar De Política De Religión De Historia Sociología ¿No? Entonces Eso también Es un giro Bien recibido ¿No? Es una bocanada De aire fresco Sí Sí Como dices Menos guiños A otras Mismas escenas De películas De Star Wars Y más abierta A otro tipo De series O películas Claro Claro Y vamos a regresar A los guiños Ya que volvamos Con el Mandalorian Y eso también está padre No No son mutuamente Excluyentes Si no ¿Por qué? Porque lo que quieres es Me voy a divertir Me la voy a pasar Bien Es válido Me encanta Es válido Por supuesto Sí, claro Miguel también le da Un 10 de 10 Esperaba algo bueno Y se llevó la sorpresa De algo excelente Y la verdad es que Me sorprendió Gratamente Sí, ahora sí que Star Wars de autor Sí Tienes razón Sí Sí resultó ser algo mejor De lo que Pudimos haber creído Sí Definitivamente Pues es lo bonito Que de repente Una serie Te sorprende Más allá De lo que esperas Sí Correcto Exacto Sí Y no por el lado de A ver Vamos a hacer ahora La explosión más grande No Se fueron Un brusco giro A la izquierda Que salió bien Sí Sí, Gustavo Dice todavía falta Debatir Tales sobre Jedi Él ya quiere Tales Él lo quiere desde hace Tres semanas Así Habrá que ponernos Al corriente Habría que verlas Ya al detalle Y platicarlas En algunas de estas semanas Sí, exacto Ya tuvimos Andor Ahora vamos a tener Que girar un poquito A Tales of the Jedi Me parece bien Ya las vi Ya las vi todas Y la verdad También tienen muchas cosas Muy buenas Sí Uy, tiene muchísima tela Tales of the Jedi Sí Pues muchas gracias Por haber estado Con nosotros Qué bueno que Como mayoría Le gustó la serie Y pues gracias Jorge Por acompañarnos Todas estas semanas No, gracias a ustedes Hoy sí duerman Hoy sí no hay motivo Para quedarse Aficionados del mundial A levantarse a ver los juegos Eso sí Eso sí No hablemos de la selección Por favor, gracias Claudia, gracias Gracias a todos Iván, también muchas gracias Gracias a todos Un placer Gracias Muchas gracias Ha sido un viaje hermoso Esto de compartirlo con ustedes Bueno, se despide también Gustavo Villanueva Gracias Gustavo Gracias a todos los que nos siguieron Y nos vemos la próxima semana Porque pues aunque se acabó Andor Pues Star Wars sigue Star Wars sigue Y hay muchos temas Para seguir platicando Buenísimo Que la fuerza los acompañe Gracias a todos ¡Suscríbete al canal!